Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Isma. Hoy vamos a crear una aplicación de Laravel con roles y permisos. ¡Vamos a ello! Primero vamos a descargar mi proyecto que he preparado desde GitHub. Os dejaré el link en la descripción. Yo ya lo tengo, voy a hacer un GitClone y clonamos el repositorio en nuestro ordenador. Bien, vamos a entrar en la carpeta y lo primero que tenemos que hacer es Composer Install. Vamos a instalar todas las dependencias que necesitamos. Después vamos a utilizar YARN, si no lo tenéis es muy fácil descargarlo, y YARN, perdón, YARN DEV. Va a compilar todo lo que son los Javascript que tiene esta plantilla que he preparado. Esto tardará un poquito. Bien, lo que podemos ir haciendo mientras está haciéndose este YARN es vamos a crear una nueva base de datos en nuestro MySQL. Bueno, pues vamos a irnos aquí, añadir una base de datos, vamos a llamarla roles. Añadimos y aquí está nuestra base de datos de roles. Vamos a ver si ha terminado, todavía queda un poquito. Esto suele tardar bastante porque está compilando todos los ficheros Javascript que tiene la plantilla que os he preparado. Bueno, ya ha terminado, vamos a abrir este proyecto en Visual Studio y como veis es un proyecto de Laravel, como ya hemos estado viendo en otros vídeos. Vamos a configurar el environment, ¿vale? Para que en vez de que tire de esta base de datos por defecto, que tire de la que hemos creado de roles. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es crear un php artisan migrate. Y como veis ya tenemos todas las migraciones hechas en nuestra base de datos. Vamos a comprobarlo, nos dirigimos a base de datos, actualizamos las tablas y ahí tenemos usuarios, migraciones, bueno, las tablas principales de Laravel. Bien, vamos a ejecutar php artisan survey para ver que tiene la plantilla y si ya está funcionando. Nos dirigimos a nuestro navegador y como veis ya está funcionando la plantilla. Esta plantilla ya tiene autenticación y es que ya os la he preparado para que podáis hacer un login y un registro. Como no tenemos usuarios, pues vamos a crear nuestro primer usuario. Username, voy a poner Ismael, el email, bueno, pues isma.pruebas.com, la contraseña una cualquiera y entramos. Bien, ya tenemos aquí un dashboard muy sencillito, bueno, que podemos ir de una página a otra, podemos ocultar este menú, podemos abrir aquí y poder hacer un logout, ¿vale? Podemos ponerlo en modo oscuro o en modo claro, ¿bien? Bueno, es una plantilla básica que os he preparado y que tenéis disponible en la descripción. Pero antes de continuar, si os está gustando la serie de vídeos que estoy realizando, incluso también las herramientas que os estoy preparando, como este dashboard de Laravel preparado con autenticación, pues dejadme un like y si no estáis suscritos, podéis darle al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube os avise de nuevos vídeos del canal. Ahora sí, vamos a instalar Laravel con roles y permisos. Nos vamos a dirigir a la pantalla de Laravel Spati y dentro de Laravel Spati, Laravel Permission. Si lo buscáis en Google lo vais a tener fácil, pero de todas maneras os dejaré el link en la descripción. Bueno, Laravel Permission del grupo Spati es un paquete que nos permite de una forma fácil instalar un sistema de roles y permisos para nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Bueno, si vemos cómo se instala, nos vamos aquí a la instalación en Laravel y nos dice que tenemos que instalar este paquete. Bueno, nos vamos a nuestro terminal, vamos a parar el Artisan Survey y vamos a instalar el Composer Recair de Laravel Permission. Esto tardó un poquito, ¿vale? Ya está instalado. Vamos a ver los siguientes pasos. Bien, como estamos trabajando con Laravel 8 o 9, este paso, el paso 8 es opcional, no es necesario, ya que Laravel 8 o 9 publica automáticamente los providers de los paquetes que instalemos, ¿de acuerdo? Lo que sí, bueno, pues vamos a publicar la configuración del provider, ¿de acuerdo? Ahí está, perfecto. Bien, lo primero que tenemos que hacer después es, vamos a optimizar toda la instalación, ¿de acuerdo? Y por último vamos a hacer un Migrate, ¿de acuerdo? El Migrate es para que instale en nuestra base de datos las tablas de permisos. Si nos dirigimos a nuestra base de datos y actualizamos, vamos a ver que tenemos varias roles, roles has permission, permission, model has roles y model has permission. Estas son las nuevas tablas que ha instalado el paquete de Spati. Vamos a seguir configurándolo, ¿de acuerdo? Vamos a irnos hacia arriba y vamos a ir a Basic User, al uso básico. Lo que tenemos que hacer es añadir una serie de líneas a nuestro modelo de usuarios, ¿de acuerdo? Vamos a ir a nuestro modelo de usuarios que está en la carpeta app, models, user. Este es el modelo de usuarios, ¿vale? Entonces, dice que tenemos que instalar estas dos líneas, por tanto, vamos a ponerlas. Esta primera la podemos quitar porque ya está puesta aquí arriba, ¿de acuerdo? Esta primera no es necesaria, la segunda sí. Y vamos a poner este User Hash Roles dentro de todos los Users que tenemos, ¿no? Bueno, pues uno más que es Hash Roles. Bien, con esto ya estamos diciendo que el modelo de usuarios, nuestros usuarios, pertenecen a usuarios que tienen roles y permisos. El paquete es súper sencillo de utilizar, pero antes de poder entrar en materia de cómo se administran los roles, etc., vamos a crear roles y vamos a asignar al usuario que hemos creado un rol, por ejemplo, de administrador. Vamos a crear dos roles, un rol de administrador y un rol, por ejemplo, de escritor, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Para eso vamos a crear una nueva migración, php artisan make migration y vamos a poner create roles, ¿de acuerdo? Eso va a crear una migración, no hace falta poner el table porque no vamos a crear una tabla, sino que vamos a ejecutar una migración y dentro de la migración vamos a hacer cosas, ¿de acuerdo? Volvemos a nuestro código, nos dirigimos a database, migration y create roles. Aquí tenemos. Bien, vamos a quitar esto de aquí porque no queremos que borre nada y también esta línea del down, que es por si queremos hacer un migrate rollback, bueno, pues que ejecute esta parte de down, ¿no? Cuando hacemos un migrate normal ejecuta esta parte y cuando hacemos un migrate rollback ejecuta esta otra, la de down. Bueno, dentro de la función a vamos a crear toda la estructura para poder crear dos roles y asignarlos o asignar al menos uno a nuestro usuario que hemos creado. Bueno, como veis ya he creado las líneas en las cuales, pues en la primera línea vamos a crear un rol llamado admin, en la segunda línea creamos otro rol llamado ese escritor, vamos a buscar el usuario que hemos creado, con el user 2.2.find buscamos el id1, vamos a comprobar que es el id1, nos dirigimos a la base de datos, a la tabla de usuarios y vemos que el id1 es el que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Y una vez tengamos el usuario vamos a utilizar la función asign run, ¿de acuerdo? de spati, para asignar a ese usuario el rol 1, que en este caso es el de administrador. He añadido estas líneas en la migración, ¿de acuerdo? Estas tres que son la de spati, de model de permission y de roll, y he importado el modelo de usuarios para poder utilizarlo aquí, ¿de acuerdo? Vamos a guardarlo y vamos a ejecutar de nuevo el artisan migrate, ¿de acuerdo? Vamos a buscarlo y ahí lo tenemos, hemos creado, hemos ejecutado esta migración. ¿Cómo sabemos que hemos ejecutado? Bueno, si nos dirigimos a nuestra base de datos, en la tabla de roles tenemos, ¿ves? Tenemos los dos roles que hemos creado y en model hard role, aquí tenemos que el rol id 1, que es el de administrador, se corresponde con el modelo 1, que es el de usuarios, ¿de acuerdo? El modelo 1 de usuarios que es este. Bien, perfecto. Vamos a dirigirnos a nuestra aplicación, actualizamos, y bueno, vemos que no está corriendo php artisan server. Bueno, vamos a correrlo, artisan server. Vale, actualizamos, y ahí tenemos el usuario que ya está logueado, no hace falta loguearlo de nuevo porque está guardado en las cookies. Bien, bueno, pues vamos a hacer que en la página home, en la home page, aparezcan una serie de textos, ¿vale? Que sean públicos, otros que sean solo para el rol de administrador y otros que sean solo para el rol de escritor, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Nos dirigimos a nuestro visual studio, vamos a recursos, ¿de acuerdo? Recursos, a las vistas, ¿de acuerdo? Aquí en content tenemos pages y tenemos el home, ¿de acuerdo? Esta es la home page. Bien, vamos a crear un parágrafo que sea público. Este contenido es público, ¿de acuerdo? Guardamos, actualizamos, y aquí tenemos el contenido, ¿de acuerdo? Vamos a hacer que el siguiente párrafo solo sea para el rol administrador, solo lo va a ver el rol admin, y aquí lo mismo, pero solo el escritor. Solo lo va a ver el rol escritor. Si guardamos, actualizamos, actualmente lo están viendo todos porque es público, no tenemos ninguna directiva. Y es que SPAT y Permission propone varias directivas para trabajar con Blade. La primera de ellas es la siguiente, que es arroba rol y el nombre del rol. Vamos a decirle admin. ¿Vale? Entonces, si todo lo que esté dentro de este arroba rol en rol, lo ponemos con un rol, ¿de acuerdo? Solo lo va a ver ese rol. Por tanto, vamos a crear también el rol de escritor y vamos a poner el enrol para que solo lo pueda ver el rol de escritor, ¿de acuerdo? Vamos a guardar, nos vamos aquí, actualizamos, y como veis ya ha desaparecido uno. ¿Por qué? Porque el rol que tiene mi usuario es el de admin, es el de administrador. El rol de escritor no lo tiene mi usuario, por tanto, la parte de escritor ha desaparecido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si ponemos aquí cualquier cosa, bueno, pues también desaparecería porque no existe ese rol, ¿de acuerdo? Vamos a guardar, actualizar, y como veis, ya está mostrando solo los parágrafos en los que el rol administrador tiene permisos, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos crear un rol escritor? ¿O cómo podemos hacer que otro usuario tenga ese rol para ver que esta línea desaparece y se muestra la otra? Bueno, pues vamos a crear un nuevo usuario, vamos a poner aquí escritor, el email vamos a poner escritor arroba pruebas punto com, la contraseña no cualquiera, actualizamos, y este contenido es público. ¿Qué pasa? Este usuario no tiene ningún rol asignado, ¿de acuerdo? Bueno, pues podemos utilizar dos formas, o hacerlo por otra migración, como teníamos hecho en el fichero de Creator Rolex, aquí, haciendo esto, o podemos hacerlo por base de datos, por base de datos es más rápido. Vamos a actualizar la base de datos, tenemos ahí el siguiente usuario, el usuario número 2, que es el de escritor, y nosotros lo que queremos es darle a este usuario el rol de escritor. Bueno, el rol de escritor es el ID2 de los roles. Bueno, pues nos vamos a esta pantalla, la de model hard role, ¿vale? Y vamos a añadir una nueva línea, y es que el rol ID2 va a ser app models user del ID2, ¿de acuerdo? Esto lo que estamos haciendo es que del modelo user, del rol ID2 del modelo user, se le va a asignar el rol ID2, ¿de acuerdo? Vamos de nuevo a nuestra aplicación, actualizamos, y como veis, automáticamente ya nos sale el parágrafo que solo puede leer el rol escritor. Si salimos y entramos con el otro usuario, el de isma arroba pruebas, voy a copiarlo, nos dirigimos a la aplicación, entramos con el usuario, ¿de acuerdo? Estamos con el rol administrador, y solo vamos a poder ver los roles que tenga ese usuario asignado, ¿de acuerdo? Es muy importante que sepáis cómo asignar roles, y es de esta manera, es encontrando el modelo al que queramos asignar el rol y asignar el rol con la función asignRol, ¿de acuerdo? También podemos crear permisos por consola, nos dirigimos a la consola, vamos a parar el ArtisanServe y ejecutamos phpArtisanPermision dos puntos createRol y por ejemplo vamos a poner el de lectura, el rol de lectura, ¿de acuerdo? Se ha creado ese rol, vamos a comprobarlo en nuestra base de datos, nos vamos a roles y ahí tenemos el permiso de lectura. Incluso podemos mostrar todos los roles y permisos que hemos creado con phpArtisanPermisionShow, ¿vale? Ahí como veis tenemos todos los roles que hemos creado, admin, escritor y lectura. Como hemos visto, este paquete del ArablePermision nos eleva un punto más la funcionalidad que tenemos en nuestras aplicaciones del Arable y es que SpatiPermision incluso puede ser más potente si en vez de asignar roles a usuarios asignamos roles con permisos a usuarios, ¿de acuerdo? Eso es mucho más avanzado pero es igual de sencillo que lo que hemos estado viendo de asignar roles a usuarios. De esta manera, con este producto del Arable Spati podemos asignar funcionalidades específicas a los diferentes roles y esos roles asignarlos a los diferentes usuarios que tengamos en nuestra plataforma. Este paquete lo utilizo a diario ya que es muy sencillo trabajar con él y ahí tiene una enorme comunidad por detrás que es Spati. Os animo a seguir el vídeo y crear vuestras propias funcionalidades asignadas a roles que creéis para vuestros diferentes usuarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene aquí en el Rincón de Isma.